Bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la pasión, a la emoción, amigos y amigas. Una vez más, un video nuevo, esta vez para repasar, junto a todos ustedes, la historia de los mundiales de fútbol. Como ustedes saben, Argentina ha quedado eliminado de la Copa del Mundo. Pero los invito a ver su paso por todos los mundiales, e incluso a analizar los mundiales de los cuales no fuimos parte. El primer mundial de fútbol en la historia se organizó en Uruguay, en 1930. Uruguay fue elegida como sede por la FIFA porque prometió construir un nuevo estadio con capacidad para 80.000 personas. El estadio que hoy conocemos como Centenario, en Montevideo. Claro, la capital de Uruguay. En la misma ciudad de Montevideo también se iban a alojar dos estadios más, que fueron los de Parque Central y Positos. Además, Uruguay ofreció hacerse cargo de todos los gastos enviáticos de las selecciones que habían sido invitadas al mundial. Claro, no había ronda clasificatoria, simplemente entrabas porque te invitaban. Los 13 equipos que jugaron el mundial fueron Uruguay, el local, Argentina, Estados Unidos, Yugoslavia, Chile, Brasil, Francia, Rumania, Paraguay, Perú, Bélgica, Bolivia y México. Solo fueron 13 los equipos participantes de esta primera Copa del Mundo. Claro, como entraba por invitación, muy pocos equipos pudieron participar y tuvieron el honor. Hablemos ahora del balón. Sí, no había un solo balón, sino que había dos tipos de pelota. La primera era el tiento, modelo uruguayo, y la segunda el tiento, modelo argentino. Sí, había dos balones. Los dos eran de la misma especie de cuero y los ataba un cordón al que denominamos tiento. Si bien la pelota no tiene un nombre oficial, se llamaba T-Model 1930. Pasemos ahora a la fase de grupos. En el grupo 1 se encontraban Argentina, Chile, Francia y México. Fue el único grupo que tuvo cuatro equipos. Los otros grupos restantes tuvieron solo tres equipos participantes. El grupo 2 con Yugoslavia, Brasil y Bolivia. El grupo 3, Uruguay, Rumania y Perú. Y el grupo 4 con Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Algo que cabe aclarar. Hasta el Mundial 1990, celebrado en Italia, cada victoria significaba dos puntos. Pero a partir del 1994, que es algo que veremos mucho después, cada victoria valía tres puntos. El primer partido en la historia de un Mundial lo disputaron Francia y México. El resultado del partido fue 4 a 1 a favor de Francia. El primer gol en un Mundial lo marcó Lucien Laurent, el jugador francés. Y además, en este partido se dio una particularidad. Como no había cambios, los jugadores que se habían lesionado simplemente salían al no poder seguir. Por eso, el jugador Chantrell reemplazó al arquero Tepot, que era en ese momento el 1, el que cuidaba la valla en el arco francés. Muy bien, ahora es momento de hablar de la selección argentina. A este Mundial llegamos como una selección amateo. Si bien éramos candidatos por el segundo puesto obtenido en los Juegos Olímpicos de 1929, en la final perdida contra Uruguay, de cada grupo solo iba a clasificar un equipo. Por eso, Argentina clasificó primera con 6 puntos en el grupo 1. En el grupo 2, la que se coronó campeona de ese grupo fue Yugoslavia, que le ganó a Brasil y le ganó a Bolivia. Por eso se llevó los 4 puntos. Uruguay, en el grupo 3, venció a Rumania y a Perú, sin perder ningún partido. Por lo tanto, clasificó también Uruguay. Y del grupo 4, el clasificado fue Estados Unidos de América. Claro, el pase a las semifinales era entre Argentina y Estados Unidos, y el otro partido, un día después, el 27 de julio de 1930, lo iban a disputar Uruguay y Yugoslavia. El resultado de ambos partidos fue 6 a 1. En el caso de Uruguay y Yugoslavia, los yugoslavos empezaron ganando, pero Uruguay lo remontó perfectamente y clasificó a la final, donde se enfrentaría con Argentina. A este punto, amigos, es donde quería llegar. Uruguay, dirigida por Alberto Zupicci, más conocido como El Profesor, y con el capitán, José Nassaxi, ese día presentó un equipo parado con un 4-1-2-3. El arquero era Enrique Ballesteros. La línea de 4 eran con dos defensores centrales, José Nassaxi y Ernesto Mascheroni. No, no Mascheroni, Mascheroni. Lateral izquierdo, Álvaro Gestido. Y lateral derecho, José, mal llamado, El Negro Andrade. En la mitad de cancha estaban Lorenzo Fernández, por la derecha Héctor Scarone, por la izquierda Pedro Sea, y los tres delanteros eran, por la derecha Pablo Dorado, por la izquierda Santos Iriarte, y por el centro, el delantero de área, el 9, el que las pedía todas, Héctor, también mal llamado, El Manco Castro. Héctor perdió su brazo a los 13 años en un accidente de trabajo. ¿Cómo llegó Uruguay a la final? Bueno, Uruguay ganó su partido contra Rumania y ganó su partido frente a Perú. Fue entonces la única clasificada del grupo 3. Argentina ganó sus tres partidos frente a Francia, Chile y México. Chile terminó segunda de su grupo con cuatro puntos, Francia terminó tercera y México con cero puntos al haber perdido los tres partidos. Argentina se clasificó. Yugoslavia también ganó sus dos partidos y Estados Unidos también ganó los dos partidos que tenía frente a Paraguay y Bélgica respectivamente. El 30 de julio de 1930, específicamente, en el Estadio Centenario, se iba a disputar la primera final en una Copa del Mundo. Argentina y Uruguay. Uruguay y Argentina. Dos viejos conocidos actualmente, pero en ese momento, recién ahí empezaba la historia. El árbitro fue el belga, John Langenut. Claro que arrancó ganando Uruguay en la primera parte. A los 12 minutos, Pablo Dorado iba a meter el primer gol. Para Argentina, a los 20 minutos, Carlos Peuchele. Y a los 37 minutos, Guillermo Stabile, el goleador del Mundial, iba a marcar el 2-1. Argentina se iba al vestuario en el entretiempo ganando por 2-1. Y aquí es donde me detengo. Muy raro fue como Argentina, vapuleado en el segundo tiempo, perdió su primera final del mundo. Uruguay entonces remontó con un 2-2 de Pedro Sea, un 3-2 de Victoriano Santos Iriarte y el Manco Castro para poner las cosas 4-2 en el último minuto de juego. El árbitro dio el pitazo final. Y quedará en la historia ya para la selección argentina la primera final del mundo con una derrota en este caso. Mucho se había hablado de ciertas amenazas hacia el plantel argentino por parte de los uruguayos, de la hinchada y también del plantel uruguayo. Luis Monti, por ejemplo, había recibido llamadas anónimas contra él y contra su familia. Estoy hablando del mediocampista de Argentina. Jugó en contra de su voluntad, pero no mantuvo su verdadero nivel por los nervios. El caso Pancho Baralo también. Francisco Baralo, el número 9 de Argentina, el goleador de Boca Juniors en esos tiempos, también dijo ser amenazado. Y hubo un caso que sorprendió más aún a todos los hinchas. Carlos Gardel, el sorzal, el famoso cantante de tango, del que se tienen dudas sobre su lugar de nacimiento, visitó a los planteles finalistas días antes de dicha final. Mejor dicho, días antes de las semifinales de este primer mundial de fútbol. Él había dicho, según cuentan los jugadores argentinos, que lamentablemente ya no nos acompañan, que la final la iban a jugar argentinos y uruguayos. Luego se dice que se fue a tocar la guitarra y a dedicarles unas canciones a sus compatriotas uruguayos. Por último, los invito a repasar las estadísticas. En el primer mundial de fútbol en 1930, celebrado en Montevideo, Uruguay, se jugaron 18 partidos y convirtieron 70 goles. Aproximadamente se calcula que hubo 550.000 espectadores entre todos los partidos que se disputaron en este mundial. La asociación uruguaya de fútbol se benefició con 225.000 dólares. El goleador de este mundial fue Guillermo Stabile. El argentino convirtió 8 goles en 5 partidos. Pedro Cea, 5 goles en 5 partidos también, pero en este caso era de nacionalidad uruguaya. Bert Peitnau, el estadounidense, el número 9, convirtió 4 goles. Algo curioso sobre Estados Unidos y Yugoslavia es que en ese momento no había partido por el tercer puesto, salvo en el mundial 1934, del que hablaremos en el próximo video. Estados Unidos y Yugoslavia no jugaron ningún partido por el tercer puesto y por lo tanto fueron considerados terceros, ambos en la misma posición. Muy bien, los invito a seguir repasando la historia de los mundiales por Nicorazo Kingu. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dejar su me gusta que me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por mirar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.